Esta victoria en la primera función, en la primera lucha aquí en el Carte Crash Claro que si, vamos con grandes oportunidades, es un evento muy grande Es un evento, sus 15 años de ancla y lo mejor, la mejor medio de comunicación Estrellas de Rhin está presente Así que ya lo saben, vengan aquí al Carte Crash, estamos con grandes oportunidades Esta vez nos tocó, rivales muy fuertes, no lo voy a negar Pero esto va de corazón para mi hermano Barba Gris que está ahorita en el hospital Porque no anda perdido, anda hasta las barbas Así que ya lo saben, Estrellas de Rhin, el único medio que si se pone chingón No solo de los pies hasta las barbas, a nivel mundial